La fase preparatoria o la fase de investigación es la primer fase del proceso penal común. Es una fase de investigación preliminar que corresponde exclusivamente al Ministerio Público como el acusador oficial. Esta es una institución que dirige la investigación de los delitos de acción pública y por ende la persecución penal de los mismos. En la etapa preparatoria el objetivo de la misma es individualizar al responsable, investigar las circunstancias en que fue cometido el hecho, establecer quiénes son los partícipes y valorar su responsabilidad o participación. También fundamentar el daño causado por el delito, recabar las pruebas que sean necesarias y puede también en esta fase darse que el Ministerio Público haga la solicitud al juez contralor de la investigación, que es el juez de primera instancia penal, el anticipo de prueba. Esto en base al artículo 317 del Código Procesal Penal y en la fase preparatoria se encuentra regulada desde el artículo 309 al 323 del mismo cuerpo legal. Para que se pueda iniciar la fase preparatoria debe de darse obligatoriamente los actos introductorios. Los actos introductorios son medios para poner en conocimiento al órgano jurisdiccional de la comisión de un hecho delictivo. Esta puede ser una denuncia, una querella, la prevención policial y conocimiento de oficio. La denuncia la puede realizar o la puede interponer cualquier persona que tenga conocimiento acerca de la comisión de un delito de acción pública. Ya sea interponiendo al Ministerio Público o a la Policía Nacional Civil o en un juzgado de paz de ramo penal o de primera instancia siempre del ramo penal. La querella es un acto de iniciación procesal de naturaleza formal ya que debe cumplir ciertos requisitos determinados en la ley del Código Procesal Penal. Esta tiene el objeto de poner en movimiento al órgano jurisdiccional y al órgano encargado de la persecución penal. Consiste en una declaración de voluntad dirigida al titular de un órgano jurisdiccional por el sujeto, que sea en este caso la víctima o el agraviado. Tenemos también la prevención policial. En este caso se da cuando la policía tiene conocimiento de que se ha cometido un delito de acción pública, va a actuar e investigar de oficio los hechos punibles y va a informar al Ministerio Público de la Comisión del Delito individualizando al imputado. También, en segundo lugar, cuando una persona pone en conocimiento de la Comisión del Delito de Acción Pública a la policía, ésta tiene la obligación de recibir la denuncia y cursarla inmediatamente al Ministerio Público. La policía también puede detener o aprender a una persona que esté cometiendo un delito. Esto se llama flagrancia. O instantes después de haber cometido un delito, cuando él mismo tenga vestigios del delito. Entonces tenemos que ésta también, éste también es un acto introductorio que puede darse en flagrancia o cuando exista una orden de aprehensión. La prevención policial se relaciona mucho con el artículo 257, la aprehensión, ya que indica que la policía deberá aprender a quien sorprenda en delito flagrante. Asimismo, se entiende que hay flagrancia cuando la persona es sorprendida en el momento mismo de cometer el delito o de igual manera descubierta en instantes después de ejecutado el delito con huellas, instrumentos o efectos del delito que hagan pensar fundadamente que acaba de participar en la comisión del mismo. Yo coloqué acá orden de aprehensión, esto es a efecto de que sólo en estas dos situaciones puede darse la aprehensión cuando hay flagrancia y cuando se tenga una orden de aprehensión girada por juez competente. La flagrancia está regulada en el artículo 257, el epígrafe indica la aprehensión y si nos vamos al artículo 304 que yo coloqué en el esquema específicamente es la prevención policial. Entonces, también se tiene como acto introductorio el conocimiento de oficio ¿Y esto qué quiere decir? Pues el conocimiento de oficio tan pronto como el Ministerio Público tome conocimiento de un hecho punible por denuncia o por cualquier otra vía fehaciente debe impedir que produzca consecuencias ulteriores y deberá promover su investigación para requerir el enjuiciamiento del imputado. Yo coloqué acá también como un ejemplo delito en audiencia regulado en el artículo 367 porque si bien es cierto, si durante el debate se cometiera falta de delito, esto se está llevando a cabo en una audiencia El juez es el que está dirigiendo la audiencia, entonces al momento que se cometa un delito o una falta en audiencia el tribunal ordenará levantar un acta con las indicaciones y hará detener al presunto culpable remitiéndose copia de los antecedentes necesarios al Ministerio Público para que éste proceda de acuerdo a la ley. Entonces va a proceder realizando una investigación Luego tenemos en caso de no ser posible continuar con el proceso No procede continuar con el proceso cuando Uno, hay obstáculos a la persecución penal ¿Cuáles son esos obstáculos? Los obstáculos son que existe una cuestión prejudicial Que el individuo esté gozando del derecho de antejuicio Que no es, este derecho no es un derecho Que recae sobre la persona que ocupa el cargo Sino que es inherente al cargo Entonces al momento de que la persona o empleado o funcionario público Que goce del derecho de antejuicio Termine su cargo Este inmediatamente pues dejará de gozar de este beneficio También como obstáculo a la persecución penal Tenemos las excepciones Tales como la incompetencia, falta de acción Extinción de la persecución penal o civil Y en segundo lugar tenemos que no es posible proceder O continuar con el proceso penal común Cuando no es posible identificar al sindicado Es decir, no es posible individualizar al sindicado No tenemos la información de su identificación Entonces lo que hace el Ministerio Público Solicita al juez que se haga la desestimación Que es un equivalente al archivo del expediente Que podrá ser reaperturado Cuando ya se tenga la información o la identificación Del individuo que ha cometido el hecho ilícito El plazo para realizar la desestimación Es de 20 días Presentada la denuncia querella O prevención policial Posteriormente a eso nos vamos a las medidas de coerción Y las medidas de coerción van a ser medios jurídicos De carácter cautelar Cuyo objetivo es garantizar la presencia del sindicado en el proceso Y estas medidas de coerción pueden ser La privación del derecho a la libertad de una persona Así también como medidas cautelares Entre las que yo coloqué acá están las medidas de coerción Que en primer lugar tenemos la presentación espontánea La persona que piensa o supone Que se le está haciendo una persecución O se le está iniciando una investigación penal Se puede presentar espontáneamente Comparece ante el ministerio público O sea persona ante un juzgado del ramo penal O ante la policía nacional civil Para dilucidar su situación jurídica Esto se encuentra en el artículo 254 del código procesal penal Y quien considere que puede estar sindicado en un procedimiento penal Podrá presentarse ante el ministerio público Pidiendo ser escuchado entonces Únicamente ante el ministerio público Porque es el ente encargado de la investigación La aprehensión ya la habíamos indicado Se encuentra en el artículo 257 Y esta opera cuando hay delito flagrante O bien cuando haya una orden de aprehensión El ministerio público podrá solicitar la aprehensión del indicado Al juez o tribunal cuando estime que concurren los requisitos de ley Y resulta necesario su encarcelamiento La policía nacional civil tiene seis horas Ahí hay un plazo El plazo es de seis horas Según la constitución política de la República Guatemala Que tiene para poner al sindicado ante un juez competente Entonces también tenemos que el juez competente El juez competente tiene un plazo de 24 horas Para tomarle la primera declaración al sindicado La primera declaración está regulada en el artículo 81 Y el procedimiento es de acuerdo al artículo 81 El juez explica con palabras sencillas El objeto y forma en que se desarrollará el acto procesal Informa de los derechos fundamentales que le asisten También le informa que puede obtenerse de declarar Posteriormente le invitará a que proporcione sus datos de identificación Y también el juez deberá indicarle De que tiene derecho a exigir la presencia de su defensor En el artículo 82 tenemos el desarrollo De la declaración del sindicado Al sindicado se le va a poder amonestar En caso de que En caso primero de que quiera dar su declaración Pero si se sale del tema y empieza a hablar cosas que no tienen relación Entonces el juez lo va a poder amonestar Posteriormente tenemos la detención Esta se encuentra regulada en el artículo 266 Y esta es una orden de detención También dictada por el juez Y esto sucede en los casos que el imputado se oculte O se haya en situación de rebeldía El juez podrá ordenar su detención La prisión preventiva se encuentra regulada en el artículo 259 Y la prisión preventiva procede Después de que el imputado haya brindado su primera declaración El juez puede En la primera declaración pueden darse dos situaciones La primera situación es que se dicte autodeprocesamiento Porque hay sospecha Hay elementos suficientes De que la persona sindicada O el imputado Entonces se le dicta autodeprocesamiento Que también es como llamado en la doctrina autorreina Y esto va a proceder en caso de que haya posibilidad De ligarlo a proceso penal Y falta de mérito cuando no exista la posibilidad De ligarlo a proceso penal Porque los medios de prueba O porque las Porque no existe un delito que perseguir O porque no es la persona Se pueden dar por muchas razones la falta de mérito Luego tenemos el plazo de la duración de la investigación Y esto está regulado también en el artículo 81 La primera declaración del sindicado Y tenemos que van a ser tres meses Cuando se dicte prisión preventiva Esto está en el artículo 323 Y van a ser seis meses Cuando se le dicte una medida sustitutiva Artículo 324 bis del Código Procesal Penal Y no va a estar sujeta a estos plazos Cuando no se le haya dictado presión preventiva Y cuando no opere una medida sustitutiva Entonces también algo importante La primera declaración que pase por alto Es que la primera declaración Es solicitada por el Ministerio Público A fin de realizar la intimación procesal La intimación procesal va a ser una calificación preliminar En cuanto al hecho Circunstancias de tiempo, modo, lugar La calificación jurídica provisional La disposición legal aplicable Y descripción de los elementos de convicción existentes Si no hay elementos de convicción existentes Es por eso que el juez va a otorgar una falta de mérito Pero si existen suficientes elementos de convicción Que hagan pensar al juez De que es Si hay circunstancias de tiempo, modo y lugar Y hay una calificación jurídica Es decir, un delito que perseguir Va a proceder a dictar el auto de procesamiento El auto de procesamiento está regulado en el artículo 320 Y en el 320 entonces vemos Que inmediatamente de dictado el auto de presión De alguna medida sustitutiva El juez solo podrá dictar auto de procesamiento Después de que sea indagada la persona con quien trasmita Podrá ser reformable de oficio O a instancia de parte Solamente en la fase preparatoria Antes de la acusación También tenemos entonces los actos conclusivos Estos actos conclusivos ponen fin a la etapa preparatoria Los actos conclusivos van a ser Todos aquellos solicitudes Que el Ministerio Público va a pedir Al juez Según sea el caso Entonces Los actos conclusivos Se pueden dividir en actos conclusivos normales Que va a ser la acusación Formulada por el Ministerio Público Y también va a pedir La petición de la apertura a juicio Con la petición de apertura a juicio Se formulará la acusación Tenemos entonces también Por otro lado Los actos conclusivos O formas conclusivas De la fase preparatoria Anormales Y acá entra la desestimación Puede decirse que el desistimiento O desestimación Es un acto conclusivo anormal Por medio del cual termina la fase preparatoria Y el Ministerio Público Tiene 20 días Desde la presentación de la denuncia Para poder desestimar El sobreseguimiento Es la declaración de voluntad del tribunal Que declara terminada la instrucción preliminar Sin que puede iniciarse el proceso El sobreseguimiento firme Cierra irrevocablemente el proceso Con relación al imputado Es decir, fenece el proceso Y hace cesar todas las medidas de coerción Motivadas por el mismo Y procede cuando resulta evidente La falta de alguna de las condiciones Para la imposición de una pena Cuando a pesar de la falta de certeza No existiera razonablemente La posibilidad de incorporar Nuevos elementos de prueba Y fuera imposible requerir Fundadamente la apertura Del juicio La clausura provisional Procede cuando no aparezca Debidamente comprobada La perpetuación del delito Cuando resulte comprobada La comisión de un delito Y no haya motivos bastantes Para acusar a determinada persona Si el ministerio público Estima que no existe fundamento Para promover el juicio público Del imputado Solicitará el sobreseguimiento O la clausura provisional Y el archivo Tenemos archivo de actuaciones En el artículo 327 Y esto es Cuando no se haya individualizado Al imputado Cuando se haya declarado A su rebeldía El ministerio público Pondrá por escrito El archivo De las actuaciones Y así es como termina Entonces La fase preparatoria Inicia con los actos introductorios Y termina con los actos Conclusivos Ya sea la acusación Y apertura a juicio O los actos anormales